hola hola mi gente bonita cómo están espero que se encuentren súper bien hoy les traigo la reseña de estos acrílicos de la marca for pretty los compré por aliexpress y me salieron como en un dólar con 35 centavos o un dólar 40 bueno chicas lo primero pues está bonito verdad lo que es la presentación aquí dice la marca for pretty y luego acrylic color power y luego los ingredientes y la cantidad que son de 10 gramos aquí está me gustó mucho también porque viene sellado súper súper sellado chicas y miren el color vamos a estar probando este primero a ver qué tal nos sale y voy a estar revolviéndolo pero se ve súper hermoso miren miren se ve que está muy muy pigmentado porque miren cómo me dejó mi pincel bueno lo vamos a poner por acá vamos a limpiar mi pincelito y vamos a lo que nos truje bueno voy a estar ocupando esto el amoradito miren aquí está mi uña a ver vamos a pues tiene una consistencia súper súper pigmentada esperemos que no se vete ni nada pero a mi parecer lo que estoy viendo es de que chicas tiene muy buena pigmentación eso sí no no se puede negar lo único malo es que se siente como muy rasposito se ve como que no está demasiado molido se siente al momento de ponerlo y se mira se mira que tiene mucho muchos grumitos entonces como que se no está como que bien machacadito todos los ingredientes de que tiene muy buena pigmentación tiene buena pigmentación lo único malo es de que si se siente muy rasposito al momento de poner las perlitas aquí está nuestra primera uña tiene muy buen color si me gustó lo que es el pigmento está muy muy bien pero no me gustó porque se siente muchos grumos ahora vamos a seguir con el otro y todos tienen todos vienen con el sello todos vienen con sellito todos los voy a mostrar todos vienen con el sellito vamos a utilizar este segundo vamos a quitarle uy se ve precioso este rojo miren a ver miren este no se siente tan tan rasposito pero si se alcanza a ver que no están muy bien machacados los los ingredientes se ven que no está tan tan revuelto los ingredientes pero miren con una señoritas con una mire wow este sí me encantó pero se siente muy rasposito el acrílico pero miren con una sola perlita fascinante me encantó el color hermoso voy a dejarlo por aquí lo único malo tampoco chicas es de que no tiene número tampoco de referencia así que no vienen números ni aquí ni acá tampoco vamos con el siguiente vamos con este azul hermoso que se mira en este botecito aquí ponemos hombre este me encantó más este ya no se siente tan tan rasposito este ya no este ya no se siente tan rasposito o sea que ese sí me gustó más y lo que más me impresiona chicas es de que el color que está en el bote es el que sale en la uña miren el colorcito que sale aquí en el botecito es el que pigmenta wow está padre sí este sí ya no sale con este ya no sale con tanto este ya no sale con tanto grumo este ya no este sí me se siente más más este suavecito al aplicarlo bueno aquí ya está vamos con el otro este es como moradito no sé cómo explicarles este color chicas pero está hermoso el color vamos a ver wow 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 miren este también se siente rasposito chicas este también se siente rasposito si se ve miren cómo se ve la uñita de de rasposita así entonces a ver eso es a lo que me refiero con decirles que está muy rasposito como que los ingredientes no se revolvieron como les vuelvo a repetir pero están hermosos los colores miren hermosísimos pues miren ahí están los colores a mi me gustaron mucho los colores lo único malo es de que si están un poquito muy rasposito que cuando ya le pongamos el acrílico clear arriba ya se ve mucho mejor pero los colores o sea el mismo color que está en el bote es el mismo color que se ve en la uñita la cámara no le hace justicia pero la verdad sí aquí en lo personal si se ve igualito y se ve hermosísimo igual este rojo está preciso yo andaba buscando este rojo derecho está hermoso chicas miren el azul está idéntico al bote miren este miren este nos vemos en otro videito chicas recuerden darme un like suscribirse si no lo están y dejarme un comentario y díganme si quisieran otra reseña de otro producto bueno nos vemos chicas bye bye las quiero miren 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 miren